Tengo que bajarme de los escenarios y pienso que nunca más voy a tener esa relación con el público y de repente eso produce un vacío difícil de llenar dentro de mí y pensé que podíamos establecer una comunicación con una correspondencia. Pedí que me enviaran cartas y que yo iba a contestar y que el formato iba a ser que semanalmente los domingos yo iba a enviarles a ellos al correo electrónico y que podían preguntarme de lo que quisieran sin ningún tipo de censura y que iba a elegir preguntas indiscriminadas independientemente de que hablaran bien o que hablaran mal de algo que yo había hecho. Y así pasa a lo largo de este libro que ahora ya es un libro que es la reunión de todas estas cartas.